Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Subnautica Below Zero. Si estamos a full en este juego, el día de hoy gente te traigo la super base que me armé. Está así, una joyita. Ya vas a ver lo que está esto, está tremendo. Y después de eso vamos a ir también a buscar una parte fundamental que nos faltaba para poder seguir avanzando en la historia. Y a buscar la parte del arquitecto que ya vamos a conseguir el esqueleto. Si ya vamos empezando a llegar al final de este juego. Tranqui, todavía falta, pero vamos encaminándonos hacia el final, ¿sí? Así que estamos muy bien. Nada, deja abajo tu comentario, suscríbete si es que sos nuevo y por favor vamos entonces al video del día de hoy. Les muestro, primero que nada, tenemos base. Sí, estuve armando la base bien grande que les dije que iba a armar. Ahí está, miren lo que es eso. Está tremendo, tremendo, tremendo esa base. Como les decía, acá está la base, tiene de todo, tiene observatorio, tiene la sala de control, el muelle del Seatrack, la pileta lunar, piscina lunar, digo. Bueno, tiene un montonazo de cosas, la verdad que la equipe con todo, le puse luces, le puse paneles solares, todo, está tremendo. Ahora vamos a ver, fíjense cómo es por dentro, está zarpadísima. Bueno, acá está todo el loot que todavía tengo todo desordenado. Esto después tengo que acomodarlo, ¿sí? Un montón de cosas que tengo que acomodar ahí. Acá puse los cargadores, está el fabricador, todo. ¿Cómo que el leviatán? Sí, hay un leviatán oscuro, que es ese que se abre así, así literalmente. ¿Sí? Y que te morfa si te agarra parado. Te come. Bueno, ese es el leviatán oscuro. Qué miedo, ¿no lo viste? Bueno, ese está tremendo. Bueno, sigo mostrando la base para que vean acá cómo es. Ah, este te trae cosas una vez que tenés el alienígena. Ven, me trajo cobre. Tenés que hacer las misiones. Yo no sé en qué parte estarás vos todavía del juego, pero tenés que hacer las misiones para poder seguir avanzando y que te vaya dando las cosas. Bueno, como les decía, acá tenemos el loot. Acá puse parlantes para escuchar música. Acá puse fabricador. Bueno, los... ¿Cómo se llama esto? Los cargadores. Esta es la mesa de adaptación de modificación. Acá para escuchar música. No sé si tiene copyright, la verdad que no sé, para jugarlo en Twitch. Debe estar medio complicado. Puse dos de estos para que me den mucha energía. Esto es un reciclotrón. Esto todo lo que vos le arrojes a esta cosa, te va a devolver los materiales, todo objeto que des. Bueno, después acá tenemos la sala de escáner. A ver... ¿Qué más tenemos por acá? A ver... Bueno, la... ¿Cómo se llama esto? La piscina lunar. Después arriba tenemos... Bueno, acá la salida. Ah, esta es la sala de control, donde puedes cambiar el color a la base, poner el nombre, etc. Te dice la integridad estructural que tiene. La energía que está utilizando. Sí, la energía que está cargando va. Y lo que está consumiendo. El tiempo del día. Esto es todo en la sala de control. ¿Ves? Te pone también acá las salas que tenés. Integridad estructural y demás. Las secciones que tenés. Está bastante práctico, la verdad está muy bueno. Bueno, acá tenemos la bahía del Seatrack. Esto es de la última actualización. ¿Sí? Está muy buena, les digo, la verdad. Me gustó mucho porque podés meterle con los compartimentos, con todo. Acá está el Seatrack común. ¿Ve? Y acá tenés todos los compartimentos. Si es que tuviera más, podría usar más. Pero todavía tengo investigado uno recién. Tengo que encontrar el de almacenamiento que no lo encontré todavía. Pero bueno, eso es todo lo que estuve parmeando, haciendo. Me faltó ver el observatorio. Ah, la habitación. Ahí les muestro. Bueno, este es el observatorio. También se puede entrar desde adentro. Y mirá, me trajo titanio justamente ahí. Vamos a agarrar el titanio para que no se sienta mal, pobre. Vamos a agarrar el titanio. Ahí está. Entonces acá bajas por la escalera, venís así y vas por acá. Y tenés que agarrar e ir por este lado. Y acá tenés la habitación. ¿Ves? Ahí tenés la habitación. Entonces acá le puse una imagen. Si no saben cómo hacer esto, con el F11 ponen la imagen. O sea, sacan la foto. Y acá con esto tocan ahí y cargan en la galería su imagen. Para que les aparezca acá en este marco de fotos que lo tienen que tener investigado para poder hacerlo. Es este donde está. Por si no lo saben, lo muestro. Marco de fotos. Este te pide alambre de cobre. Construís el marco de fotos con tu constructor de hábitat. Y le pones la fotito ahí. Después, bueno, acá le pones para adelante para que se siga escuchando la música. Estos planos me los robé allá de la base de la nieve y demás. Está la cama para dormir. Si querés dormir, te tirás ahí. Se duerme el personaje por seis horas. Y aparece. Obviamente también marcas tu punto de respawn. Está hablando la límite. Tiene mucho texto este juego comparado con el 1. Bueno, mientras voy a buscar el C-Track. Si seguimos con lo que estábamos haciendo. Ah, tenemos que ponerle nombre a este. Vamos a ponerle music pack. Ahí está. Ahí lo vamos a poner en amarillo. Listo, terminó de hablar. Perfecto. A veces se receba el chabón hablando. Le pregunta todo. Me lo puse amarillo, negro, rojo y blanco. Vamos a ver cómo sale esto. Esto quedó re raro. Pero bueno, está bueno. Esperen. Tengo muchas cosas encima. Vamos a sacarnos esto. Tres, porque hay dos que ya las encontré. Tengo tres. Sí, esas dos vamos a ir a ver. Y después vamos a ir a ver ya con la Snow Fox. Bueno, vamos a sacar esto por acá. Ya quedó todo cargadito, arregladito, todo junto. Le equipa el compartimento y sale espectacular. Está muy bueno el muelle del Z-Track. La verdad, se pasaron. Está tremendo. Tengan en cuenta que esa fue la última actualización del juego hasta este momento. Que agregaron. La verdad que está muy bien. El muelle del Z-Track. Los bicharracos que andan dando vuelta. ¿Qué onda con esto? ¡Ay, mamá! No, ¿lo qué es eso? Dios mío. ¿Vieron lo que era eso? Es enorme el desgraciado. Creo que esta zona no... Creo que esta zona no vino todavía. Depósito del cuerpo, artefacto. ¡Ah, mirá! ¿Y esta nave? Jodeme, no traje baliza. No traje baliza. Mirá, ahí tenés metal utilizable. Se puede hacer titanio. Para ver si encuentro acá el fragmento que me faltaba. A ver si encuentro, a ver si encuentro, a ver si encuentro... ¿No tiene entrada esta cosa? Ah, sí, acá. ¿Qué es esto? ¡Ah! Barra de control. Ahí. Esto para acá. ¡Ah! Alambre de cobre. No aparecería lo que estoy buscando. Como que no aparecería. Suministros. Batería. Bueno, me sirve. Todo sirve, todo sirve. A ver. Vamos por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Ah, mirá, 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 mirá. Esto creo que es lo que estaba buscando. Vos sabés que creo que es esto lo que estaba buscando. A ver. Sí, señor. Eh, no me deja agarrarlo. Ah, tengo que investigarlo. Ahí está. Ahora lo puedo hacer. A ver qué me cuesta. Sí, 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 sí. Era esto, era esto, era esto. Sí, 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 sí. Y con esto yo hago este. Y con esto vamos a tirar la estación de comunicaciones allá de la torre. Ahí lo dice. Ahí está, justamente. Eso es lo que hay que hacer. Así que ahora vamos a sacar esto de acá. Y vamos a ir a ver lo del artefacto este de la indígena. Y vamos a ir para ahí. Qué zarpado que se ve. Es enorme el hijo de mí. Ahí parece chiquito, pero es enorme. El desgraciado es enorme. Vamos a ir. ¿Dónde están las cosas? Para allá. Depósito del cuerpo. Sí, 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 sí. Debes seguir investigando. Le arrastré que no pasa nada. Pasa nada. Justo vi que lo canjeaste. Por eso no le presté atención. Uh, mirá qué bueno esto. Componente corporal cerca. Sí, acá está el piso. Como bajo. ¿Qué es todo esto? Esto se me hace que es importante. ¿Qué es esta cosa? Es fuera floreciente. ¿Se agarra esto? Cosechar para la producción de materiales avanzados. Ejejeje, ¿viste? Cuando yo sé, me choqué con la espora. Uh, uh. Oh, qué lindo. No me da una tablilla. A ver cómo es esto. Armante. ¿Dónde está la entrada? Ahí. Ah, es automático. Mira qué lindo. Es como un jardín bajo el agua. Esto, componente de arquitecto. Estructura esquelética de arquitecto. Es un lugar para la reflexión. Ah, bueno. ¿Cómo se hace el esqueleto este? Sí, esqueleto de arquitecto. Polianelina. ¿Cómo se hace acá la polianelina? Ah, de la misma forma. Ácido clorídico, ácido clorídico. Se hacía con... Anemona algodón joven. ¿Qué es eso? Anemona algodón joven. Esto debe estar acá adentro. Estas deben ser. Esas que están en el piso son. Esas son. Esta es. Esta. Este ya sabía. Me parecía. Necesito de estas. Y menos mal que son de a uno. Vamos a agarrar mucho ya, pues. Vamos a llenar el... El seatrack de estas cosas. Cosa que si después tenemos que hacer, no hace falta que volvamos, ¿me entendés? Me tocaron un montón de cosas que no... No, no, no tengo idea para qué sirve. ¿Qué le pinto? Me tiró una descarga el guacho. Ni acá, desgraciado. Yo también te tiro descarga, mirá. Tomá. Comete eso. De repente el loco me pegó una des... Descarga. Gracias por ese reaper. El mapa es bastante grande dentro de todo, ¿no? Pensé que era más chico. Es bastante grande. Hasta que no lo jugás no te das cuenta exactamente de cuán grande es. Pero está... Está bastante grande. La verdad está bien. Había muchos que decían que era el Subnautica 1.5, ¿no? El 2.0 o el 2. Porque como que no estaba tan completo el juego, que no tenía tanto como tiene el 1. El 1 tiene más profundidad, creo yo. Tiene más... Creo que más biomas. Pero este está bastante interesante. Zarpada quedó la base. Está re bueno. Vamos a dejar este acá un cachito. Y eso fue todo de Subnautica Below Zero, gente. Esperá el siguiente capítulo que se viene muy prontito nomás. La vas a ver. Está ahí nomás. Ahí nomás, ¿eh? Esperá unos días nomás y ya sale. ¿Sí? Así que atento. Seguí el canal. Se suscribite si es que sos nuevo, por supuesto. Y nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos. ¡Chau! ¡Chau! Un abrazo a todos. Kuails a todos.